Bueno, vamos bien, caminando, está el predio lleno de gente, calculamos unas 2.000, 2.500 personas más o menos que tenemos a esta hora y bueno, sigue llegando gente por suerte, los espectáculos están marchando bárbaro, están de las instituciones también, se están viendo desbordados por la venta y bueno, es una fiesta de todo el pueblo porque cada uno de nosotros hace un pedacito del patrimonio de todos. Entonces es fantástico que toda esta gente acá nos esté acompañando. ¿Cómo combinó ayer el día? ¿Todo bien? Sí, el día de ayer, bueno, como todo evento a veces arranca un poco medio trancado, problemas de estructura y esas cosas, pero bueno, logramos solucionar de buena forma y comenzamos a las 3 de la tarde ayer y tuvimos una tarde espectacular de Murga y Candombe, la verdad que las tres comparsas que desfilaron, los grupos de Murga que estuvieron después, hicieron el desvelo de la tarde, digamos, y bueno, los documentales históricos que estamos pasando, que tienen historias de la escuela, del ferrocarril, de Juan Lacase, eso hace que a la gente le encante estar sentado viendo la pantalla, que aparte, como pueden ver atrás mío, es de un gran tamaño, entonces se disfruta todo el espectáculo y estamos muy contentos por la convocatoria que estamos teniendo. Repertorio variado, ¿no? Repertorio variado, sí, desde rock and roll, Murga, Candombe, ahora estuvo Roby Verocay, recién termina de bajar, los niños, se podía ver la multitud de los niños ahí. Y también hay padres, también vi bailando por ahí. Sí, había más padres contentos que niños, pero bien, este, no, no, espectacular, estamos re contentos, agradecer enormemente al municipio, a los concejales que apoyan toda esta movida, que nos van para adelante, y a los sponsors también, ¿no? Empresas locales, al ministerio y eso que, a la intendencia también, bueno, a todos los que nos apoyaron, que en realidad apoyan a la fiesta del pueblo, digamos, a la celebración del pueblo. Y unos días de verano casi. Sí, 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 vos sabés que eso es cierto, de arriba se ve que vino la bendición, y estamos teniendo dos días de clima espectacular para disfrutar. No, arriba es un final, ¿no? Bueno, le agradecemos siempre estar, porque si no venís vos, viene tu viejo, siempre anda acá en la vuelta, le agradecemos enormemente. No, arriba.